Hola, hola, muy buenas noches a todos. Hoy nos encontramos en un programa de reingeniería mental. Reprograma tu mente y transforma tu vida. Hoy día, miércoles 29 de abril del 2020. Tema del día de hoy, los nueve rituales de la evolución emocional, parte 2. Conozcas los rituales del ser. Y les voy a presentar rápidamente a nuestro equipo. Nos encontramos el día de hoy con Alejandro C. Aguirre, es empresario, escritor y conferentista motivacional. Le acompaña Armando, hoy nos acompaña Armando Bernal, autor, escritor, empresario, conferentista y coach de evolución emocional. También nos acompaña Dana Morales, autora, escritora y conferentista. Nos acompaña la hermosa Fari Reyes, autora, escritora, entrenadora de vida y conferentista. Y también tenemos a Cintián, una autora, escritora y conferentista. Invitados especiales el día de hoy, así que están todos con nosotros. Y también se encuentra nuestro equipo de producción, Antonio Cotto A. Aguirre. Guión de esta noche. Seguimos. Muchas gracias por estar con nosotros en Regenería Mental, Reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Ana Meléndez, quien les da la cordial bienvenida. Síganos a través de YouTube, su Facebook Live y todas las redes sociales de lunes a viernes 10pm, hora de la costa este de Estados Unidos. Iniciamos un nuevo programa con la compañía de nuestros invitados especiales que nos acompañan desde diferentes puntos de Estados Unidos. Y se los voy a ir presentando para que ustedes nos vayan conociendo. Así que le quiero dar la bienvenida desde Nueva York, que nos acompaña nuestra autora y escritora y conferentista, Dana Morales. Bienvenida, Dana. Ana, puedes saludar. Tiene el micrófono abierto. Hola, Ana. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todo el público lindo que va a estar sintonizándonos desde ya. Y bueno, estamos aquí para aprender más de los nueve rituales de la evolución emocional. Les damos la bienvenida a todos. Den like, corazones y compartan, porque la información que se compartirá hoy le va a ser de gran apoyo. Y si no es para usted, para alguien más que pueda ver este video. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, Dana Morales, por acompañarnos esta noche tan espectacular. Y quiero darle la bienvenida desde Arizona. Contamos con nuestra autora y escritora, conferencista, Cintia Luna. Bienvenida, Cintia. Tiene el micrófono abierto. Hola, Ana. Hola a todos. Feliz miércoles. Espero que estén muy bien. Y como es Alejandro, cada vez mejor, mejor y mejor. Espero que estén tomando su tiempo adecuadamente. No sé si pueden mirar atrás. ¿Alcanza a ver? Este es un nuevo proyecto que estoy haciendo. Así que hay que ser productivos en este tiempo. Y por estar aquí con nosotros, ya está siendo productivo. Así que muchas gracias. Recuerden, comente, compártanse a parte de este programa, porque esto es para ustedes. Muchas gracias, Ana. Te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Cintia Luna, por compartirnos esos proyectos tan hermosos. Y quiero darle la bienvenida desde Nueva York. Nos acompaña nuestra autora, escritora y coach de programación neurolingüística, Fanny Reyes. Bienvenida, hermosa. Tiene el micrófono abierto. Buenas noches. Gracias, gracias, gracias por estar acá. Les recuerdo en compartir igual que todos lo hemos mencionado esta noche. Es de verdad para mí un placer estar acá y les doy las gracias por estar apoyando este programa que sin ustedes no sería posible. Mil bendiciones. Y te paso el micrófono, querida Ana. Gracias. Muchísimas gracias, Fanny Reyes, por estar esta noche con nosotros. Qué emoción, qué emoción. Estamos súper felices. Y bueno, a nuestro invitado especial que tiene la alfombra roja que nos viene a hablar la segunda parte de este tema poderoso, los nueve rituales de evolución emocional. Les quiero presentar a desde Nueva Los Ángeles, California. Contamos con el autor, escritor, empresario, conferencista y coach de evolución emocional. Armando Bernal, bienvenido sea usted. Tiene el micrófono abierto. Gracias, gracias, gracias. El público aclama. ¿Cómo están? Muy, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días en donde quiera que nos encuentren porque bendito Dios, esto cada vez, esta plataforma cada vez más y más y más y más gente lo está viendo. Gracias a cada uno de ustedes que están haciendo posible que este video llegue a cientos y miles de personas. Dios los bendice y de antemano gracias por su disponibilidad e intención de compartir este video que, como dijo esta tremenda mujer, puede ser que sea para ti, puede ser que sea para alguien más, pero lo hermoso de esto, que tú puedes ser la herramienta para que este video llegue a esa persona que, de verdad, a lo mejor una sola palabra de este video le llegue a su ser y las cosas se pongan buenas. Calientes, calientes se van a poner hoy con este gran tema tan tremendo. Y yo les quiero compartir un poquitito. ¿Quién es Armando? Armando Bernal nació en cuna católica de Jalisco, México, en julio de 1973. Es hijo único y tuvo una niñez difícil que ha sabido sobrellevar para lograr todo lo que se ha propuesto en la vida. Es un emprendedor que siempre está en constante aprendizaje. Es por eso que ingresó en el año 1990 a 190 de la Academia de Contabilidad, con dos años de carrera técnica y programador de computadoras en México. También en los últimos años obtuvo una certificación de consultor, la felicidad, certificado en mentes maestras, certificado de coach de transformación personal, coach ejecutivo y equipo de trabajo, certificado coach, facilitador de las 13 virtudes de la felicidad, taller de neuromarketing, facilitador de las 24 fortalezas de la felicidad en Estados Unidos. Y es un fin de cosas que Armando Bernal ha tenido en su vida, esa trayectoria que de verdad que todo aquello que creemos mal que es para bien porque nos hace evolucionar. Y así que este tema de hoy es los... Bueno, estábamos hablando de la primera parte de las nueve rituales de evolución emocional, pero esta noche nos vamos a concentrar en solo tres puntos, pero... Tres puntos, sí. Y le vamos a dejar al señor Armando que nos comparta... Armando Bernal, compartan los tres puntos más importantes que vamos a hablar esta noche para que el público sepa y compartan y compartan y pregunten y pregunten porque a Bernal le va a encantar que ustedes le hagan preguntas. Así que estos de ustedes, áganle, puerta abierta. Gracias, gracias. Yo los bendice, yo los bendice. Gracias a cada uno de ustedes que están haciendo posible y real que se vea este video. Bueno, de antemano, mi nombre, como bien lo dijo Ana, mi nombre es Armando Bernal. Y la verdad, el día de hoy quiero quedar bien de acuerdo con ustedes. Realmente no me crean nada de lo que yo les digo, nada de lo que yo les digo me crean. Por favor, todo lo que escuchen ustedes, y para eso sí les pido, por favor, como dice mi mentor, una libreta y una alipicera en mano porque es mejor malos apuntes que buena memoria, todo lo que ustedes quieran realmente investigar, todo lo que aquí de alguna manera les incite en que ustedes piensen un poquito y visualicen y sueñen un poquito, vayan e investiguenlo. Realmente yo no me quiero ver aquí como el que lo sé todo, sino al contrario, como una herramienta para que su ser evolucione emocionalmente. El día de hoy es un taller que yo tengo que se llama Los Nueve Rituales de Evolución Emocional. Son nueve rituales, pero hoy nos vamos a enfocar. Están enfocados en tres. En ser, lo que es ser, qué significa ser, en el hacer y en el tener. Es una ley universal. Entonces hoy vamos a enfocarnos en los tres rituales del ser. Los tres rituales del ser que nos van a, de alguna manera, hacer un cimiento extraordinario para así empezar a edificar eso que nosotros queremos como vida, eso que nosotros queremos como el futuro o eso que nosotros queremos que sea realmente lo que merecemos como mejorar nuestra calidad de vida. Es bien importante entender que muchas de las veces, a lo mejor en nuestra doctrina, a lo mejor en nuestras casas, a lo mejor en nuestras comunidades, veíamos siempre el fruto. ¿Sí? Mal presidente, mal gobernador, no sé, mal padre, bla, bla, bla. Pero realmente nos fijamos que el fruto, la manzana podrida o el mango podrido, nos fijamos en el fruto y muchas veces decimos, ¡ay, no sirve el mango! ¿Sí? En lo que estamos viendo, aunque realmente el secreto está en donde no vemos, ¿verdad? En las raíces. ¿Qué tan sanas están las raíces? Entonces es bien importante, como dijera, de la mente altamente efectiva, decía él, ¿sabes qué? Nada te va a servir si realmente no vas a las raíces. Muchas de las veces nosotros queremos emprender, y yo soy uno de ellos, agarrar coach de esto, certificación de esto, certificación de esto, licenciatura, prosgrados, maestrías, bla, bla, bla. Y siempre andamos buscando afuera lo que realmente está dentro de nosotros. En el momento y hoy, que empecemos a evolucionar emocionalmente y entendamos, con estos rituales, cómo realmente empezamos desde nuestro ser, y no buscamos afuera lo que está dentro. Hoy entendemos que para hacer esta taza, se hizo dos veces. Para hacer este celular, se hizo dos veces. Para hacer esta lapicera, se hizo dos veces. Para hacer esta libreta, se hizo dos veces. ¿Cómo que dos veces, Armando? Sí, la primera, alguien pensó en ello. Entonces, todo lo que está hecho y tú ves, todo tiene inicio donde tú no lo ves. Desde ese inicio, vamos, ahora sí, valga la redundancia, a iniciar. De primero, ¿qué significa un ritual? Por favor, compartan ahí. Es bien importante, porque esto vamos a evolucionar emocionalmente todos. Por favor, que compartan desde su punto de vista, ¿qué significa para ustedes ritual? Sí, es bien importante y lo vamos a estar leyendo. Lo voy a pedir, por favor, a Cintia y a Ana y a Dana y a Fanny, que me apoyen cuando hay una pregunta. Dígame, hey, pregunta, o una respuesta ante las preguntas que voy a hacer. Porque existe aquí, va a ser todos evolucionar emocionalmente. No solamente yo como un perico, bla, 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 sino que realmente todos vamos a enriquecernos. Ahorita, los más de 20 y tantas personas que están reunidas y los que se van a juntar. Entonces, ¿qué significa ritual? ¿Ok? ¿Qué significa ritual? Yo voy a decir, para mí, ¿qué significa evolución emocional? Porque es un concepto que yo, de alguna manera, estoy acuñando y estoy llevando a toda una realidad donde cientos y miles de personas van a tener los talleres de evolución emocional y vamos a hacer que esto suceda de una manera extraordinaria. Evolución emocional es identificar, identificar, entender y comprender que cada pensamiento, sentimiento y sensación influyen químicamente y energéticamente en el ser humano. Es bien importante, familia, es bien importante, es identificar y entender y comprender, porque muchas veces no comprendemos qué es lo que está sucediendo, la situación que tenemos ahorita, prendemos la tele, escuchamos noticias negativas, positivas, ahora ya que entiendes y comprendes que energéticamente y químicamente, cómo afecta en tu cerebro y eso al afectar en tu cerebro, despide ciertos químicos de tu cerebro que te hace que estés súper feliz, que te hace que estés súper contento, que te hace que estés súper motivado o todo lo contrario. Entonces, desde hoy ya vamos a entender, realmente al ver en el Facebook que una señora le está pegando a un niño o que un señor le está golpeando a un animal, espérate, o sea, identifícalo, identifícalo, qué está haciendo en tu cuerpo, cómo estás desarrollándote energéticamente y es bien importante, familia, eso es bien importante. No sé si tenemos una respuesta ya de ritual por ahí que nos hayan dado, o no sé si ustedes quieren dar una respuesta. Me dice, señora Alejandra, que sí. Sí, ya hay preguntas por aquí y si alguna tiene alguna pregunta por ahí, ¿qué decirla Cintia o Fanny? Cedo el micrófono si tienen preguntas preparadas. Más bien no preguntas, también comentó David Salazar, un ritual es un hábito que se hace mañana y noche. También comentó Jim Francis Mesa, meditar y agro la mente. Al igual también David comentó, de meditar y yoga. Extraordinario. Todo eso está extraordinario, realmente es una tremenda verdad. Gracias David y gracias a todos ustedes que están compartiendo, porque aquí es que ser, lo voy a repetir aquí, yo no soy el deshablotodo, yo simplemente voy a incentivar, incitar a que ustedes empecemos a investigar y a googlear y a buscar en Wikipedia, etcétera, etcétera. Esto va a ser algo extraordinario y va a ser extraordinario gracias a cada uno de ustedes, gracias al comentario y las preguntas que estén haciendo. Realmente el ritual es eso, es hacer algo, es hacer un movimiento, es hacer algo y ponerle una emoción, es ponerle una emoción. Entonces un ritual, si tú meditas, si tú oras, puede ser un ritual, a la hora que tú ores, realmente sentir esa sensación que realmente estás hablando con Dios, que realmente estás hablando con el Ser Supremo, que realmente estás hablando con el arquitecto del universo, que realmente estás hablando con Jehová, con Jesucristo, con quien tú creas. En el momento que tú tienes esa sensación y esa emoción, al estar haciendo y orando, vas a ver cómo todo tu cuerpo se desarrolla y sientes una energía positivísima. Que es más, ahorita nomás de decirlo, se me está hinchinando el cuero, no sé si a ustedes le está sucediendo, es igual que a mí. Eso es un ritual. Entonces vamos a hablar de los rituales del Ser. Ahora, ¿qué significa Ser? ¿Qué significa Ser? Por favor, investiguenos. No sé si alguno de ustedes quieren darme su punto de vista, Ana, Cintia, Fanny, ¿quién de ustedes quiere decirme qué significa para ustedes desde su perspectiva el Ser? Y por favor, gente que está conectada, que ya van más de 30, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué significa para ustedes Ser? Por favor, alguien de ustedes, levante la mano. O al dedazo. Cintia, Luna, o Fanny Reyes, o Dana, alguna de las tres que tengan la respuesta para nuestro invitado especial al mando en Pernal. Tiene micrófono abierto la que decida contestar esta gran pregunta. Bueno, de dedazo. platicamos, Fanny, de tu punto de vista, ¿qué significa Ser? Ah, caramba. Pues, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? Y para mí, ser es, ser quien, lo mío, o sea, ser yo, que nadie, a pesar de todo lo que la sociedad te indique o te diga que es correcto, que no cambie lo que en mí nace, lo que yo quiero hacer, o las emociones que le quiero dar a otra persona, ¿no? O brindar a otra persona, ¿no? Para mí ese es el punto. Extraordinario. Gracias, 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 Fanny. Se vale copiar, ¿eh? Por ahí, David, David, ya tiene un comentario. No sé, Cintia, si quieres decir el comentario de David. Claro que sí. De hecho, también tenemos aquí a María Guadalupe Becerra que dice, yes, no, yo me conecto con mi padre celestial, David Salazar dice que está inspirado y alguien dice, bueno, no sé si se puede equivocar, y Tamar Hernández dice, un ritual es algo que practicas continuamente. Esos son todos los comentarios y las respuestas. Perfecto, gracias, David también dice, todos hemos y tenemos divinidad. exactamente, lo que dijo Fanny, lo que dijo David, lo que sentimos cada uno de nosotros, eres aquella persona que tiene alma, aquella cosa que tiene alma, ¿sí? El ser, el ser, el ser, cada uno de nosotros tenemos, entonces vamos a hablar desde el ser, si nosotros como personas que tenemos alma, desde el ser, el primer ritual, el primer ritual de este, de estos nueve rituales, de evolución emocional, es la actitud, la actitud, ¿ok? Entonces, no sé, Ana, si por ahí tengas algún libro o algún, donde puedas dirigir a las personas que, para entender realmente lo que es una actitud. Bueno, sí, Armando, yo he estado leyendo el libro, se llama La mente altamente positiva, de verdad que ahí podemos agarrar muchas buenas actitudes de cómo nuestra mente positiva es una actitud. Es actuar, sentirlo, hacerlo vibrar en nosotros para que eso resuene y venga más a nosotros. Una buena actitud es cuando usted ve que está lloviendo y no dice, ¿qué pereza está lloviendo? ¿No quiere ir a trabajar? No, usted va y dice, ¿qué belleza? Porque esa agua la necesitaba el mundo, la necesitaba las plantas. O, o si usted está en una fiesta y de pronto se viene un aguacero también o un pentolero, como le quiera decir, y usted se enoja, usted está tomando una mala actitud. Es tomar una buena actitud ante cualquier situación. Esas buenas actitudes nos van a llevar a cosas buenas. Cuando usted es una persona a buena actitud, créame que cosas grandes van a suceder. Así que, ábrase en esa mente negativa, bótela y ponga seguramente de positivismo y con una buena actitud, una sonrisa, una buena cara ante la adversidad. Ahí es donde nos hacemos resilientes, ¿sí o no, Armando? Totalmente de acuerdo. Gracias, gracias. Una actitud, una actitud positiva, una actitud negativa. Como hoy le dije desde un inicio, que es evolución emocional, es identificar realmente y entender y comprender tu actitud que llevas ante el día a día, tu actitud al levantarte. Es una actitud de gracia, es una actitud de coraje, es una actitud de desesperación, es una actitud de emoción y de ganas de ver un día diferente. Es una actitud de sentir y entender que tú eres un milagro cada momento de tu vida. Como dije ayer, tú eres un montón de agua y de minerales y como gracias a que tienes un espíritu divino o tienes la esencia divina. Hoy, ¿con qué actitud estás ahorita? ¿Con qué actitud? ¿Con ganas de seguir participando? Como David, como cada uno de esos chavos que están participando, es una actitud positiva y una actitud de crear. Porque eso es lo hermoso, cuando empezamos a crear, no a competir quién dijo algo mal o quién lo dijo mejor. No, realmente, compartan, cada uno de ustedes que están conectados, es desde el momento, desde el momento de crear. O sea, ¿cómo está mi actitud desde el enfoque de crear o de competir? Yo te sugiero hoy, te incito y te motivo que te vayas a la actitud de crear. Es bien importante, pero sí ser consciente de qué es lo que está pasando contigo. Por ahí, Cintia, Tamar Hernández, ¿qué comenta? Dice Tamar Hernández, una buena actitud es enfrentar con valentía los problemas que surgen, puesta la mirada en lo que podemos lograr. ¡Guau! ¿Ve qué hermoso? No sé si se están dando cuenta, se están dando cuenta cómo nos estamos retroalimentando y esto es, o sea, esta tremenda mujer, Tamar Hernández, ahorita nos está retroalimentando, entonces, ella no está, a ver si lo dice bien o lo dice mal, lo dice desde su corazón, está creando y nos está retroalimentando. Es bien importante identificar la actitud que tenemos, el primer ritual en cuanto te levantes, ¿con qué actitud me estoy levantando? E identificarlo. No digo que estás bien, que estás mal, aquí no viene que si eres víctima o victimario, no, 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 aquí la idea es que identifiques, comprendas realmente con qué actitud y si esa actitud con la que te levantaste crees que va a ser una actitud para llevar un día extraordinario y ser una herramienta para los demás desde el punto de vista de crear, pues abre adelante y si no, pues estás en oportunidad de hacer cambios, de evolucionar. La siguiente, no sé si alguien más dijo algo, no veo, la siguiente ritual bien importante es la resiliencia. La resiliencia ya habíamos hablado, Dana Morales, por favor, compártenos algo de lo que te quedó esa tremendo, tremendo programa de resiliencia que a mí me cimbró hasta los tuétanos, mujer. Platícanos algo, Dana. Armando, bueno, mira, estoy escuchando todo lo que ya han compartido, la verdad que hay cosas muy bonitas, la actitud, el ritual y estabas hablando de un libro, mira, yo me estaba pasando a este libro lo que son las claves del pensamiento positivo de Napoleon Hill y en base a la resiliencia, bueno, eso también tiene que ver mucho para mi perspectiva desde tu actitud, de cómo te levantas de que te caes, independientemente cuál sea tu problema, no físico o emocional, pero cuál es el poder y la actitud con la que te levantas, como dices, no hablamos de víctimas ni de victimarios, hablamos de tu ser, hablamos de que dices, ok, me caí o me equivoqué, se vale equivocarnos, somos seres humanos, pero lo importante es esa actitud positiva con la que te levantas y te vas y esa es la resiliencia en la que te sigues dando para adelante y decir, yo voy a seguir, no hay mal que por bien no venga y las cosas van a seguir porque así ya lo quise, porque gracias a Dios vamos a seguir adelante, eso es para mí lo que es la resiliencia, caerte y levantarte, caerte y levantarte y seguir hasta cumplir tus metas. Extraordinario, gracias, gracias Dani por tu participación y tu actitud de siempre crea algo, gracias de verdad porque das de tu tiempo en este programa y de verdad, diario aprendo algo de ti, Dios te bendice, por aquí, Cintia, ¿quieres leer lo que dice María Guadalupe Becerra? Claro que sí, dice María Guadalupe, mi libro es la Biblia, hay un cuento de todo, ojo de todo. Totalmente de acuerdo, por algo es la palabra de Dios y por algo son las santas escrituras, gracias, gracias tremenda María. Entonces, lo primero, la actitud, lo siguiente, la resiliencia, la resiliencia, no sé si alguien de ustedes puede compartirnos algún libro donde podamos entender cada una de las personas que estamos conectadas que ya casi llegamos a los 40, 40 personas más, las de YouTube, wow, esto se está poniendo sabroso, este, ¿dónde podemos encontrar y dónde puedo yo realmente entender qué es la resiliencia? Armando, quiero hablarles yo un poquito de mi libro que, bueno, de hecho, Mujer de Alto Poder y es la historia de una mujer resiliente y aquí yo en este libro también les comparto de cómo uno puede salir de las cosas que le suceden en la vida, de las cosas terribles, de una agresión doméstica, de una violación, de un abandono de padre o madre, es importante ser resiliente, no importa lo que suceda, pero levántese, no importa lo que usted crea, levántese y usted vea su esperanza y luche por lo que usted quiere, hay que levantarse desde el suelo, porque qué rico es levantarse cuando uno se cae, porque es cuando más fuerza lleva uno, así que ahí dice uno, nadie me detiene, aquí voy yo y eso es lo importante, así que es bueno, yo les comparto mi libro también, si quieren leerlo, hay muchos más libros y de verdad, busquemos información, pongamos en Google, donde quieran, pero busquen información de cómo ser resilientes y de verdad que hermano, hoy está compartiendo un tema poderoso, así que, Fanny Frey, desde el punto de vista resiliencia, ¿nos puedes tú comentar algo? Por supuesto, digo, hay muchos libros y una de mis favoritas es Luisa Heine, ¿cómo sanar mi vida? Una de las cosas, pienso que también mi libro habla mucho de una mujer resiliente que a pesar de lo que ha pasado, se levantó y vuelvo y repito, las cosas o los retos que a veces enfrentamos por elección o porque son parte de la vida, no necesariamente porque nos caigamos vamos a quedarnos ahí, hay que seguir adelante, enfocadas en lo que queremos y siempre agradecer, es uno de los puntos que siempre tengo, agradecer lo bueno y no tan bueno porque por algo está sucediendo y lo que pasa es lo único que tiene que pasar, así que, feliz de estar aquí con ustedes y aprender de este hermoso coach de evolución emocional que hay mucho, hay mucho que aprender de él, muchísimas gracias y por supuesto de todos ustedes. Poderosa, poderosa información que nos dio nuestra Fanny Reyes desde Nueva York y vamos a dar el paso a Cintia Luna, Cintia, claro, coméntanos tú qué es la resiliencia y cómo la aplicamos en nuestras vidas. Gracias Ana, bueno, la resiliencia es poder ascender después de caernos, no naces con resiliencia, tú lo haces, es algo que tienes que pulirlo, tienes que practicarlo, cada vez que la vida está tratando de tumbarte, es la perfecta forma de practicar lo que significa la resiliencia, quien sea lo puede empezar a hacer, porque como les comento, no naces con eso. Y yo que les pudiera recomendar, no un libro, pero les puedo recomendar que escuchen mi podcast, que de hecho hablo de la resiliencia en uno de mis episodios, que les voy a dar cuatro, cuatro tips, para cómo ayudar con la resiliencia. Número uno, encuentra tu propósito de vida, cuando sabes cuál es tu propósito de vida, aunque vengan los obstáculos y las adversidades, tú sabes muy bien a dónde vas, tú sabes muy bien cuál es tu propósito, entonces no te vas a permitir caer. Dos, ser flexible, ser flexible, adáptate, adáptate lo que viene, adáptate, ¿ok? Número tres, enfócate en lo que puedes hacer, en lo que puedes controlar, ahorita yo no puedo controlar esta contingencia, yo no puedo controlar este virus, pero yo puedo controlar lo que voy a hacer con mi tiempo y con mi vida en esos momentos, eso sí lo puedo controlar, si me, si me, ya no tengo trabajo el día de mañana, yo no puedo controlar eso, pero puedo controlar qué puedo hacer para yo mejorarme después de eso, tenemos que hacer como una pelotita, no sé si se han dado cuenta sus cuentos chiquitas, cuando la dejas caer, el nivel que la dejas caer, cuando bota para arriba, bota más alto del nivel que lo dejas caer, es así tenemos que hacernos como esas pelotitas, eso tengo que hacer, y por último, evita la autocompasión, no, que no te guste el rol de la víctima, porque ahí no hay poder, no hay poder en el rol de la víctima, tienes que ser empoderada, empoderado, porque ser de la víctima no es el peor rol, porque es un rol, que quieres aplicar en tu vida, y ese es uno de mis cuatro tips que les puedo dar de cómo mejorar y cómo ser más resilientes, gracias Ana. Poderoso, poderoso, muchísimas gracias, y Armando, aquí tenemos este Facebook bombardeado, preguntando, dando mensajes, aquí tenemos a Tamar Hernández, y ella le dice aquí en este comentario, resiliencia, la capacidad de trascender una situación traumática, proyectándonos hacia el futuro, nada fácil, pero sí se logra. Armando, micrófono abierto. Totalmente de acuerdo, y gracias, gracias, de verdad, de verdad, gracias a toda esa gente que se está apuntando y van a llegar a cientos de miles de personas, gracias por comentar, entiéndalo yo, Armando Bernal, no quiero enfocarse aquí como el que lo sabe, sino al contrario, los insito a que entre todos hagamos algo extraordinario, hagamos una retroalimentación hermosa, que hoy en la noche sea un principio de un parteaguas, de una evolución emocional, y mañana digas, wow, esta actitud que tengo ahora, pum, adelante, arriba, y ahora entendiendo lo que nos acaba de decir esta tremenda mujer, lo que para ella es resiliencia, imagínese, o sea, te caes, te levantas, como dijera mi mentor, si te caes, asegúrate que cuando te levantes, te levantes con algo, aunque sea como un pedazo de tierra o con algo, porque eso es lo que te va a hacer la diferencia, entonces, si te caes, te levantas, y como dijo, siempre es algo hermoso, y es parte de evolución emocional en mi credo, donde digo, ¿sabes qué? Mi intención y disponibilidad, mi intención y disponibilidad, la enfoco en donde tengo influencia, no en lo que me gustaría, y eso es por, y es por eso que creo que ante situaciones en donde no entiendo, lo pregunto, es lo mejor, pues obtengo respuesta, eso es algo hermoso, ¿qué es lo que pasa? me enfoco donde tengo, donde yo puedo, donde tengo jurisprudencia, y si no, bueno, extraordinario, y si no lo entiendo, lo pregunto, ¿por qué? Porque mi actitud es de crear, mi actitud es de entender, no de ser del sábelo todo, que ahí ya es cuando valió, dijera mi mentor Sócrates, yo solo sé que no sé nada en el momento, que yo solo sé que no sé nada, me pongo en una posición privilegiada de creer, de crear, y eso es algo hermoso, entonces, la primer ritual es la actitud, ¿cómo me estoy levantando? De la resiliencia, es bien importante, como dijo Cintia, y uno de los puntos claves es tener tu propósito, ¿sí? Y uno de los libros que yo le recomiendo siempre cuando hago, cuando hago ese taller en la resiliencia, es el hombre en busca de sentido, de Víctor E. Franklin, ¿sí? Porque él entendió que todas aquellas personas que sobrevivieron a esa situación que los judíos tenían, eran todas esas personas que tenían un propósito, un por qué mantenerse vivos, sin comida, súper golpeados, súper maltratados, a veces decían, en un caldo, o sea, un agua con una cabeza de pescado y insectos que habían caído, eso le daban, y él se enfocaba en la belleza que llegó a ver en el pescado y se hizo uno de sus mejores guisos cuando simplemente era agua y una cabeza de pescado. Entonces, cuando tú tienes tu propósito definido y tienes una actitud de crear y creer que tienes algo por qué seguir adelante, esto se va a poner sabroso, mi familia. Por ahí puso algo, N, N, Cintia, no sé si lo casaste a agarrar a mí, eso me fue, de N, no, no, E, L, M, no sé si lo casaron a agarrar. Sí, aquí está, ¿se lo leo? Sí, por favor, Cintia. ¿Claro que sí? Dice, considero que la actitud positiva o negativa es parte de nuestro ser, aún con cualquier circunstancia que suceda en nuestra vida. La clave es agradecer lo que vivo. La resiliencia es aprender a vivir con las circunstancias difíciles que vivimos en nuestra vida. Hay que agradecer, aceptar y honrar los que estamos viviendo. No sé si se están dando cuenta, familia. No sé si se están dando cuenta. Vean a qué nivel de retroalimentación. Gracias, Noé. O sea, eso casi, casi escribirlo o hacer, o es más, yo ahorita lo voy a buscar y hacer una foto de la imagen del teléfono porque vean a qué nivel nos están retroalimentando estos tremendo, tremendo, equipo que casi estamos llegando ya a los 40. Por ahí vamos a llegar arriba de 50. Van a ver cómo es hermoso. Gracias de antemano por compartir este video. Gracias por su disponibilidad e intención de así hacerlo. Bueno, entonces, la primera, la primera, el ritual, ¿cuál fue? La primera, Fanny. Ahí sí, sí, ya tengo el micrófono abierto. Dale, adelante, Fanny. Sí, ya te escuché. El primer ritual, actitud positiva, ¿cierto? Ria, macho, lo de positiva ya lo pusiste tú, pero me encanta. Ok, la primera es actitud. Gracias, Fanny, Dios te bendice. No sé si quieres agregar algo más a lo que para ti consideras ahora que ya pusiste esa actitud positiva. Pues, poner algo más. Yo te, yo te digo, yo tengo algo, ¿no? Lo que en, en mi pensamiento, lo que para mí representa a evolución, ¿no? Emocional. Yo sé que tú tienes tus rituales, pero yo siento que cuando yo respeto el punto de vista de las otras personas, esté yo o no, esté yo de acuerdo, eso es una evolución. El, el, enviar amor a pesar de cómo te trates o las actitudes que la gente tenga contigo, es realmente hermoso cuando tú dices, ok, respeto y sigo adelante, ¿no? Para mí ese es el punto, es uno de los puntos que tengo y más adelante compartiré otros. Pero muchísimas gracias, Armando. Gracias, gracias por tu actitud. Esa es parte de tu actitud positiva, que aceptas realmente lo que otra persona y su perspectiva. Es muy importante porque muchas veces nosotros o yo, Armando, quiero que la gente me entienda cuando no han pasado por donde yo pasé. Entonces, ahí, pues bueno, acepto, porque no entendemos, no entendemos la otra parte. David, Cintia, ¿quieres, quieres leer lo que dice David? Sí, dice, la resiliencia es tener habilidad sobre los retos. Ajá, de superar los retos. Hermoso, hermoso. Bueno, resiliencia, resiliencia. No sé si tengas algo más que compartir, Ana, sobre la resiliencia, sino ya para pasar a la otra virtud. Sí, Armando, en este momento sí, ya estamos claros con el punto 2, o punto B, tenemos A, y B, A, la actitud, y B, resiliencia. Ya podemos pasar al punto C, del amor, pero antes quisiera que nos comentara qué va a suceder en tu área. ¿Hay algo especial que quieras comentar? ¿Qué va a suceder en tu área, Los Ángeles? Cuéntanos, en California, Los Ángeles. Guau, guau, si todo sale bien, si todo está extraordinario, como va a ser, es y fue, agosto 26, 27, 28, 29, va a estar el grupo de la editorial Alejandro C. Aguirre en Los Ángeles. Vamos a tener bastantes talleres, lo que es jueves, viernes, sábado, y el domingo vamos a tener una, una tremenda taller, una tremenda convención. Esperamos alrededor de unas 500 personas, en donde vamos a tener la participación, desde Denver, Colorado, de Erika Gabriela, y desde algún punto de Nueva Jersey, nuestra coach, Ana Meléndez, dando, dando de su tanto, conocimiento, y vamos a cerrar con un taller de evolución emocional. Entonces, por favor, agéndense, tienen, estamos en abril, tienen mayo, junio, julio, agosto, para que David, desde Colombia, Ave María, para que, Rosario, para que, todas las personas que están conectadas aquí, Cintia Luna, David Salazar, como dije, Fanny Reyes, todas esas personas, R. Noé, no me diga que, ay, me avisaron muy tarde, estoy avisándoles con, a ver, mayo, junio, julio, agosto, estén aquí con nosotros y con un grupo de personas, disfrutando de este taller, donde va a ser la presentación, si no mal recuerdo, de tres, de tres libros, de nuevos escritores de aquí, de Los Ángeles, haciendo que las cosas sucedan. Para mí es bien importante entender y que entiendan, por favor, identificar el concepto de si alguien escribe el libro, escriben el libro, escriben su historia de 20, 30, 50, 5, 10, 3 años, en los cuales, si tú lo lees, te vas a ahorrar todo ese tiempo, toda esa situación que a lo mejor no fue la tuya, o fue muy parecida a la tuya, pero ahora que la ves escrita, evolucionas emocionalmente y te ahorras un chingo de tiempo, y disculpe por lo de tiempo, no por lo de chingo, es algo impresionante lo que pasa cuando tú lees un libro, te ahorras mucho tiempo, identificas que tú eres un ser divino, y que eres un ser que a lo mejor tienes a alguien diferente, dices, nadie sabe lo que lleva el indio en su moral, pues ahora que te lo ponen en un libro, lo lees y dices, ¡guau!, en serio, y es cuando evolucionas emocionalmente. Entonces, familia, 26, 27, 28 y 29 de agosto, así 4, va a estar algo a otro nivel en Los Ángeles, California, esto oficialmente va a ser en el Secret Heart High School, el Sagrado Corazón, escuela preparatoria, aquí en Los Ángeles, California, por ahí por la Griffin, y luego les mandamos la más dirección, conéctense a mi familia, porque esto se va a poner sabroso, tremenda Ana Meléndez, coach. Muchísimas gracias Armando, por ese mensaje de esta información, que va a estar poderosa, de verdad que es un privilegio para mí estar ahí, y yo creo que también para Cintia, que está súper feliz, Cintia, ¿tiene algo que decirle Armando, de este gran eventazo, que nos tiene así como que, ¡ah!, ya emocionados de estar ahí acompañándolo? Claro que sí, Armando estoy bien emocionada, y pues también de poder verte otra vez, ya no virtual, realmente mirarte otra vez en persona, que nos invita a los tacos otra vez, te parece excelente, ya ando pensando en los tacos, ¿no? No, pero de verdad los invito a todos, es un evento, la verdad te puede cambiar la vida, de corazón se los digo, es un momento muy inspirador, y no solo para los autores, sino para todos, lleven sus Kleenex, porque van a llorar, gracias Ana. Erja macho, sí, y van a llorar, no porque les van a pisar el callo, realmente van a llorar, porque van a evolucionar emocionalmente, van a llorar de alegría y de emoción, de saber qué tan hermoso, identificar y entender qué tan hermosos somos cada uno de nosotros, y cómo tenemos el soplo divino en cada uno de nosotros, ¡ah! ¡ah! Es más, recuerda a esa cancioncita que la vamos a cantar, ese día, este, Dios los bendice, vamos a estar por ahí, entonces, no sé si alguien más quiera comentar sobre resiliencia, a ver si tenemos algún otro comentario por ahí, Cintia, Dana, platícanos, es más, Dana, platícanos esa sensación y emoción, de estar en California, y en las noches agarrar así un taco, con salsa roja, frijolitos, después de haber estado teniendo un taller impresionante. Pues, ¿qué te puedo contar, Armando? Feliz, feliz de estar en California, me encanta California, no por su clima, por sus tacos, por tu comida mexicana, y definitivamente que la comida que se encuentra y no se encuentra en Nueva York, y pues emocionada, una vez más regresar a California, la gente de California muy bonita, Armando, su familia, a todo, pues nos sentimos bien acogidos por toda nuestra gente en California, pero si te quiero preguntar algo, Armando, estabas hablando del evento, del seminario, de todo eso, pero más bien, quiero que nos compartas, ¿qué es lo que tienes más allá de eso? Sabemos que hay tres autores, uno de ellos eres tú, háblanos de ese libro, que es poderosísimo, poderosísimo, mucho, mucho más que evolución emocional. Guau, realmente, gracias Dana, gracias Dana, es un libro que estoy desarrollando, he desarrollado muchísimo tiempo, no sé, por ahí algún día les dije, gracias a Dios, gracias a algo, un ser divino, por ahí se me vienen ciertos pensamientos, y desde que un mentor me dijo hace como cuatro o cinco años, por favor Armando, en tu teléfono, y hoy se lo digo a cada una de las personas que están conectadas, David, a todos estos chavos, a Isabel Cortés, a toda esta gente que está conectada, háganlo posible que en su teléfono, traigan una grabadora de voz, o de, yo se lo conviendo de voz, porque normalmente vas en el camino, y vas manejando, no puedes estar escribiendo, pero sí, grabarte, esas sensaciones, emociones que te llegan, esos sufridos divinos, esa constelación, esos mantras, como quieras llamarle, grabarlos, y gracias a ese consejo, que hoy yo se los doy a ustedes, mi mentor que me dijo, salieron más de 200 o más mantras, o en los cuales los plasmo en un libro, que gracias a la editorial Alejandro C. Aguirre, vamos a poner imágenes subliminales, imágenes realmente muy poderosas, para que en ese libro, para que en ese libro, vamos a evolucionar emocionalmente, y estamos en la idea de hacer un libro, que va a ser un libro de escritórico, un libro de escritorio, en el cual, sabes que, te llegó, no sé, a tu empresa, te llegó, o a tu Facebook, o a tu correo electrónico, te llegó una mala noticia, cualquier cosa, bueno, o, bueno, yo no quiero poner al nivel de la Biblia, o agarras la Biblia, y si no la tienes por ahí, pues sí tienes el libro de evolución emocional, de Alarmando, y vas a abrir, y va a haber una mantra para ti, te lo aseguro, eso es 100% garantizado, porque son voces divinas, y voces que gracias a Dios, las plasmé, las escribí, y pues van a estar al alcance de todos ustedes, son mantras realmente, que van a tener imagen, entonces va a ser algo a otro nivel. Gracias Armando por compartirnos, bueno, yo ya emocionada de ver este libro, y pues emocionada de coordinar este evento por allá, gracias, gracias Armando por compartirnos. Extraordinario, bueno, vamos a continuar con el otro ritual, los tres rituales del ser, el ser entendiendo, que el ser somos cada uno de nosotros que tenemos alma, como dijo David, como dijo todas las personas que se conectaron, el ser teniendo una actitud desde la mañana, qué actitud tengo a levantar, una actitud de agradecimiento, una actitud de crear, o una actitud de competir, ya entendemos por qué yo considero, y les incito que sea una actitud de crear, porque no vas a competir con nadie, y si tienes que escribir aquí con nosotros, o si tienes que dar tu opinión con nosotros, no, aquí no hay víctima ni victimario, o sea, aquí es crear algo diferente, y vas a desarrollar algo hermoso, porque nunca más en la vida, lo que tú hablas es energía, y nunca más se va a borrar del universo, entonces entendiendo, desde ahí es algo poderoso, cada palabra que vas a decir, o una actitud, una mental positiva, y de ahí seguimos con resiliencia, entender que cada ser humano vino a aprender, a este plano terrenal venimos a aprender, entonces si nos caemos, como dijo mi mentor, asegúrate de levantarte con algo, y siempre entender, el dolor está ahí, pero es de ti, sentir el dolor para bien o para mal, es sentir tú la frustración, o es tú levantarte, y si sabes que me caí, quedé en ceros, pero voy para adelante, y casi me vienen las lágrimas, porque muchas, muchas personas, microempresarios y empresarios, el día de hoy, están cerrando sus puertas, gracias a esta situación, y es bien importante, por favor, les quise a ellos, compartan este video, compártanme, porque yo sé que estas palabras, les van a llegar a uno de ellos, ¿saben por qué? Porque yo soy un empresario como ellos, yo soy una persona, que ahorita estoy batallando, como no tienen una idea, por las rentas, las aseguranzas, todo ahí está, todo ahí está, y sigue, y sigue Maguey, como dijera la banda Maches, o la banda Maguey, sigue y sigue, pero no está llegando, no está llegando esa liquidez, no está llegando eso, entonces, ¿sabes qué? Resilencia, cabrón, o sea, ¿qué va a pasar el día de mañana? Va a pasar lo que hoy siembre, va a pasar lo que hoy siembre, y lo que hoy haga que suceda, entonces, ¿qué pasa con la resiliencia? A pararte, cabrón, y yo sé que muchas personas, están en esa situación, como la que estoy yo ahorita, y todos los microempresarios, pero yo sé que vamos a salir adelante, y vamos a salir adelante, porque vamos a salir, como dijera un amigo mío, que tiene una empresa parecida a la mía, dice, Armando, no tengo, ¿y ahora qué? Pues a seguirle, a seguirle, ¿y qué más? ¿verdad? Entonces, resiliencia, entender que nos estamos cayendo, pero yo sé que nos vamos a levantar, y nos vamos a levantar como la bifénis, no hay cenizas aquí, pero nos vamos a levantar para más y mejor. Vamos por la última, la última que es, el último ritual que es el amor, ¿es el qué? El amor, pero no es el amor de que, ay, me quiero apostar con fulano, con fulana, vénate, relájate, hay muchas, hay diferentes, los griegos tenían cuatro formas de amor, o sea, es el amor, porque se sabe que hay solamente dos maneras de crear, hay dos maneras de crear, desde el miedo, o desde el amor, ¿sí? Yo ahorita te estoy invitando, con este ritual que creamos desde el amor, ¿qué concepto entiendes tú, desde crear desde el amor, para tu punto de vista, Adán? Para mí, el amor, el amor es Dios, número uno, el amor eres tú, el amor es quererte, aceptarte tal cual como tú eres, y el amor, por el amor, surge la resiliencia también, justo como Cintia lo decía, nadie nace resiliente, la vida te hace resiliente, y gracias al amor, porque hay muchas personas que, y como tú dices, hablamos del amor carnal, ¿no? del Eros, que tú nos compartiste la vez pasada, claro, muchos nos vamos, queremos, creemos que el amor Eros, nos va a dar lo mejor, no, más bien, cuando nos vamos, eh, al amor ágape, que es lo más profundo, que te hace ser resiliente, tal como lo dices, como el ave fénix, no hay cenizas, pero de que, salimos, salimos, y el amor te va a llevar, a cumplir tu propósito de vida, el amor te va a enseñar, te va a llevar a encontrar, tu propósito de vida, encontrarlo, cumplirlo, y, así, trascender, siendo una persona de excelencia, para mí es eso el amor, y no sé, sé que todos tienen una perspectiva diferente, pero yo lo veo así, y así defino el amor, el amor propio, eres tú. Gracias, Dana, totalmente de acuerdo contigo, realmente, y gracias, porque, como tú lo dijiste, cada quien tiene su perspectiva, y su ángulo, realmente aquí es enriquecernos, realmente aquí es, empoderarnos entre todos, y retroalimentarlos, no sepan, y desde tu punto de vista, el amor, crear desde el amor, ¿qué nos puedes dar, sobre ese ritual, el cual, tú vas a vivir, desde el día de hoy, y toda la gente, que nos está escuchando, lo van a hacer? Fíjate, coincido con Dana, y con todos, cada quien tiene su perspectiva, del modo que ve, para mí es ser leal, conmigo misma, en lo que creo, quiero, hago, y siento, para mí. Totalmente de acuerdo, gracias, gracias Fanny, no sé Cintia, porque te veo ahí, te veo ahí Cintia, chicanos, desde el amor, para ti, ¿qué es mujer? Gracias Armando, bueno, para mí, crear con amor, es crear, con lo que mires, está más adentro, y lo más positivo, que está en ti, y creo que esto va, muy importante, cuando eres papá, porque cuando creas, con miedo, que estás armando, puede ser por amor, o por miedo, cuando utilizas el miedo, por ejemplo, de conocer a tus hijos, no voy a, no quiero que, no me gustaría que vayas a la universidad, o algo así, porque me da miedo, que te pase algo, eso es crear con miedo, en vez de crear con amor, entonces, cuando uno lo hace de esa forma, todo va a ser mejor, con el amor, todo va a ser mejor, porque tú, eso es lo que vas a venir, a transcender, todo eso es lo que, vas a dejar a las personas, que tienes alrededor de ti, ser ellos, ser independientes, ser únicos, porque cuando lo hacemos con miedo, es cuando empiezan los celos, cuando empieza, en el que yo quiero controlarte, y el que a veces, pues, en uno, nos decimos, las cosas, o los consejos, por amor, que porque te amo, y es más bien, a veces, viene con miedo, gracias hermano, gracias, 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 totalmente, así es, es cuando, tú tienes esa sensación, de que vas a abrir, una taquería, o una pizzería, o vas a hacer un libro, o sea, que vas a dar un paso más allá, siempre, yo te sugiero, te incito, te voy a repetir, yo no soy tu mentor, yo no soy tu tutor, yo simplemente, como Sócrates, yo te voy a incitar, a que tú pienses, en el momento, que vas a poner esa taquería, cómo te sientes, te sientes con una tremenda ilusión, de que vas a desarrollar los mejores tacos, que nadie va a comer en el mundo, vas a tener la salsa súper hermosísima, y vas a tener una línea de gente diciéndote, gracias, porque nunca había compartido estos tacos tan extraordinarios, con una carne hermosísima, con gracias, porque este libro me ha llevado a otro nivel, o viceversa, o sea, voy a leer, voy a escribir un libro, para que vean, lo víctima que fui, y a ver quién me consuelo, etcétera, etcétera, entonces, ahí es donde hay que ver, ¿sabes qué? Voy a poner unos tacos, porque con esos tacos, pues voy a subsistir, y mis hijos ya no van a morir, y bla, bla, espérate, entonces, la idea del ritual, desde el amor, crearte desde el amor, es cómo te sientes, ser consciente, identificar, de cómo te sientes, cuando vas a dar ese paso, ¿sí? Como en este caso, que me platicabas, Ana, que estás por tomar otro nuevo certificado, platícanos un poco de ese certificado, y cómo te hace sentir ahora que lo tengas. Bueno, más que todo lo hago porque me emociona poder aprender más para poder guiar a otros, eso es el propósito, y me lleno mucho de amor y de felicidad acá, logro porque no es ni por mí, sino es porque yo puedo apoyar a otros, porque es algo que me nace del alma, y yo siempre he dicho, si a mí me hubiesen dado una pequeña luz desde aquel entonces, hubiera sido diferente, pero de hoy gracias por eso, aunque no hubiera sido así, pero estoy ahora aquí para aportarle, y ustedes están aquí para aportarle a otros, eso es lo maravilloso, venir a aportarle al mundo, lo que a nosotros en aquel momento, nadie nos pudo dar, porque eran otros tiempos, otras enseñanzas, gracias a Dios que la evolución está cada día mejor, estamos despertando, así que eso es lo que yo les puedo compartir, y solo les quiero compartir una frasecita aquí, porque ya casi tenemos que irnos, nosotros tenemos seis minutos, siempre que no te sientas completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor, ante una de las creaciones de Dios, así que todo, todo, todo es amor, todo, así que no vean nada malo, todo es creación de Dios, así que todo es maravilloso, todo es hermoso, hasta lo más feo es hermoso, porque eso, eso es creación de Dios, así que criaturas del mundo maravillosa, sigan viendo todo en el amor de Dios, porque todo lo que está en el mundo, es la creación divina, de nuestro gran padre, Dios nuestro ser absoluto, el que nos cubre y nos protege siempre, así que quiero que cada uno se vaya despidiendo, Armando, este tema está poderoso, ha sido una noche espectacular, y quiero que se vayan despidiendo una por una, de todas las panelistas extraordinarias, que nos han acompañado esta gran noche, y quiero hacer el micrófono a Dana, para que te despida Dana, micrófono abierto amor. Muchísimas gracias Ana, muchísimas gracias a todos los panelistas, Armando, sobre todo, gracias por traernos esos rituales de la evolución, y a toda la gente que nos sintonizó, espero que les haya servido de mucho esta información, y me despido con una frase que encontrará aquí en su obra, lo que veamos como mujeres, y es, no es su actitud, sino su actitud la que define la altura, en la que puede volar, así que, espero que les sirva de mucho eso, y vamos a seguir para adelante, esperamos vernos mañana a la misma hora, con un nuevo tema, gracias Ana, y gracias a todos, bendiciones. Muchísimas gracias Dana Morales, por este gran mensaje, buenas noches, gracias por aportar este gran tiempo con nosotros, y quiero hacerle micrófono a un gran ser maravilloso, que la quiero montones, y gracias porque es una mujer recibiente, en todo momento ha salido adelante, y ella es Fanny Reyes, hermosa adelante, puede despedirse de este público maravilloso. Gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros, por compartir, de verdad, muchísimas gracias, y yo me despido con esta frase, saber que el mapa no es el territorio, que como yo percibo la vida, o las cosas, no todos las perciben de la misma forma, amar y respetar esa parte, muchísimas gracias, muchas bendiciones, regreso al micrófono. Muchísimas gracias, nuestra Fanny Reyes, desde Nueva York, tremenda mujer resiliente, gracias, gracias, y quiero hacerle micrófono, ahora, Cintia Luna, Cintia, mujer emprendedora, mujer creativa, que admiro un montón, adelante, Cintia Luna, tiene mi prófono abierto. Gracias, Ana, pues, me despido de todos ustedes, y espero que tengan buena noche, pero antes de hacerlo, también les quiero dar, nomás, un pequeño aquí, que viene siendo un dicho, dice, muchos de los fracasos de la vida, son personas, que no se dieron cuenta, lo cerca que estaban al éxito, cuando se dieron por vencidos, así que no te des por vencido, porque de verdad, aunque a veces parece que no, no va a suceder, o que falta mucho, puede que es así de cerca, pero si te das por vencido, no va a pasar. Gracias a todos, buenas noches, y nos vamos a ver, mañana, aquí también a las 7 de la tarde. Gracias, Ana. Muchísimas gracias, y antes de que Armando se despida, quiero, eh, darle su mensaje más, ofrece amor, y el amor vendrá a ti, porque se siente atraído por sí mismo, así que maravilloso, vivamos en el amor, Armando, puede despedirse, de todo este público maravilloso. Gracias, 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 Dios bendice, Dios bendice, nos quedamos pendientes, con las otras rituales, y pues bueno, me quiero despedir con dos frases, la primera de mi mentor, Albert Einstein, que dice, la mente es como una paracaídas, solo funciona si se abre, es bien importante entender hoy, los rituales, es bien importante que den ese paso, y evolucionen emocionalmente, hoy que tienen el tiempo, que es lo más valioso, y recuerden, saben que, nunca en la historia, o pocas veces en la historia, había habido la oportunidad, hoy estamos teniendo, y tú eres parte de esta oportunidad, descrecimiento, donde todos estamos iguales, y ahora sí, el que abra más la mente, más, menos dura, va a ser la caída, y quiero terminar con una parábola, el buen Juan una vez, llegó, llegó a su casa, y al entrar a su casa, este, bueno, al querer entrar a su casa, tiró las llaves, y las perdió, y estaba bien oscuro, no había luz, y entonces vio que allá afuera, en la esquina, sí había un foco, entonces este persona, este Juan, se fue, se fue allá a la esquina, a buscar, porque allá había luz, fue a buscar allá las llaves, entonces llegó un señor, ¿qué está haciendo el señor? ah, estoy buscando unas llaves, el otro señor, Pedro Picapierre, se puso ahí con él, a buscar las llaves, y después de tres horas, fue contra las llaves, le dice, oiga señor, de casualidad, ¿dónde perdió las llaves? ah, allá en mi casa, y por qué las está buscando aquí, porque aquí hay luz, y en mi casa no hay, la parábola es aquí, muchas veces buscamos, en donde no está, entonces, pues bueno, quédense con la parábola, Dios les bendice, tengan muy buenas noches, gracias, gracias, namasté, gracias por estar ahí, gracias por existir, y hacer de este video, algo realmente a otro nivel, Dios les bendice. Muchísimas gracias, Armando, y yo, solo me queda despedirme, soy Ana Meléndez, volveremos con Reingeniería Mental, el día, jueves 30 de abril, a la misma hora, en este mismo medio, en donde compartiremos el tema, el propósito de vivir, en nuestro invitado especial, desde Colombia, David Salazar, mentor de esencia, y próximos programas, miércoles 29, y bueno, vamos a tener muchos programas, más, compartiendo con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y que Dios les bendiga, síganos en YouTube, Facebook, en todas las redes sociales, y en nuestro sitio web, www.alejandrocaguirre.com, y en los números telefónicos, 917-870-0233, hasta pronto, muchísimas gracias. 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 Gracias.